Hola, bienvenidos al canal Pop Android. Hoy he traído el unboxing de un terminal que he cogido en Aliexpress. Ha tardado un mes y algo en llegar. Pues vamos a ir con el desempaquetado para que lo veáis, a ver cómo viene y tal. Los plasticuchos. Pues bueno, viene bastante bien protegido, bien acolchado. Vamos a cortar esto de aquí. Tiene pesa bastante la caja. La caja viene intacta. O sea, no tiene ninguna tarra a ningún lado. Viene perfecta. Viene muy bien empaquetado. Muy, muy bien. Bueno, vamos a empezar a ver qué trae por dentro. Bueno, vamos a ver. Aquí trae el teléfono. Viene con una funda muy bien protegida. A ver si puedo sacarlo. No. Sí. Vale, es una funda de estas que viene como accesorio de la misma caja. Pero bueno, está bien. Bien durita, bien protegida. Viene. Está muy bien. Bueno. Esto por un lado. Bueno, este es el teléfono y viene con una funda de regalo que yo ni lo sabía. Y es bastante gruesa la funda. Vamos a ver. Es de silicona. ¿Lo veis? Es de silicona. Y viene como reforzada en las esquinas. Se ve bastante bien la funda esta. Está muy, muy bien. Mucha gente busca teléfonos chinos que tengan una funda como esta. Y mira, esta la regalan. Está muy bien. Este es el teléfono. Vale. Es el... Un cubot. El cubot dinosaurio se llama. Y bueno, ahora lo encenderemos. Vamos a ver qué trae más en la caja. Lo apartamos un momento hacia un lado. Y a ver qué trae más en la caja. Vale. Aquí trae... Un manual de instrucciones. Una guía. Una guía de usuario rápido. Un manual de instrucciones, como lo queramos llamar. Para saber cómo se desbloquea. Y tal. Está todo en inglés. Y esto es... Esto no sé ni lo que es. Debe ser... No sé. No sé lo que es. Debe ser algún tipo de garantía de la casa cubot. No sé lo que es esto. Vale. Viene con los auriculares... No viene... No viene. No viene. No viene auriculares. No viene auriculares. Lo que sí que trae es... Un puerto USB. Para la carga y los datos. Y viene el cargador... Europeo. Y que es de un... De un miliamperio. No es de carga rápida, por lo que veo. Bueno. Esto es todo lo que trae la caja. Vamos a... A encender el teléfono ahora. Vamos a guardar esto. Hacia un lado aquí. Lo que vamos aquí. De momento, me ha sorprendido bastante. Por todo lo que trae. Una funda de silicona. Bastante chula. Transparente. Está... Está bastante bien. Bueno. Este es el teléfono. Es un teléfono de 5,5 pulgadas. Es el Cubot Dinosaurio. Lo vi bastante bien de precio. Lo cogí ahí. Ya pondré un link aquí abajo. Eh... Donde lo... Lo he comprado en Aliexpress. En una tienda. Y la verdad que me sorprende bastante. Está muy bien el teléfono este. Está muy, muy bien. Por fuera, se ve perfecto. Pues... Como veo aquí, eh... No es unibody. Lleva tapa. Así que vamos a mirar si tiene el sello para encenderlo. Aquí. Vale. La batería es muy grande. Vale. Y como veis... Eh... Si se aprecia bien en la cámara. Aquí tenemos el sello de la... De la batería, vale. Hay que coger y sacarlo. Eh... Esto que está un poco. Está bien pegadito. Aquí. A veces acá... Fácil. Tampoco cuesta tanto. Vale. Esto lo dejaremos aquí. Y... Vamos a poner... Bueno, aquí ya aprovecho y... Y vamos a ver que lleva... Eh... Para dos... Micro SIM. Es dual SIM. Lleva para dos tarjetas micro SIM. Y una tarjeta micro SD. Que si no... Recuerdo mal. Me parece que soportaba hasta 64 GB. Bueno, vamos a encenderlo. A ver... Si funciona. Si está todo correcto. Vale. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Me sorprendió bastante... Por fuera como es... Dora muy chulo. Bueno. Y el blanco también le queda bastante bien. Bueno. Vamos a encenderlo. Bueno. De momento... La cosa pinta bien. Se está encendiendo ahora. Típico logotipo. De cubo. Incluso también se podrá poner... Un sonido cuando se enciende. Seguramente. Ah, vale. Eh... Son las notificaciones. Ese sonido es la notificación. De que ha detectado un wifi. Pues bueno. Eh... De momento funciona. Todo bien. Eh... Esto es todo. Eh... Ya os traeré la review completa. Para saber cómo ha ido el día a día. Y... Bueno. Si os ha gustado el vídeo. Eh... Suscribiros. Al canal. Y darle un like. Y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!